Para presentaros una nueva asociación que hemos creado aquí en Linares, un poco diferente a todas las asociaciones que hay, más o menos que todo el mundo conoce, que son culturales o que son deportivas o de otro ámbito, la nuestra se va a centrar en la conciliación. Hemos buscado un nombre muy singular y muy de Linares que es ALCE, Asociación Linarense de Conciliación y Empleo de Jaén. Nos propusimos empezar a hacer una asociación de este tipo porque vimos las carencias que hay a la hora de conciliar trabajo con familia en cualquiera de los ámbitos personales que podamos tener tanto hombres como mujeres. Nosotros no hacemos una distinción porque en los dos casos hay problemas. De eso os hablarán mis compañeras más adelante. Entonces, en principio, nuestra idea es empezar a hacer una serie de actuaciones, de hablar con el ayuntamiento, con asociaciones. Nuestra idea es empezar a hacer muchas actuaciones, que la gente cambie su punto de vista conforme a la conciliación y que sepan que existen una serie de leyes, que existen una serie de posibilidades y que a través de ellas podemos mejorar nuestra vida familiar y no tenemos por qué perder trabajos, no tenemos por qué renunciar a nuestra parte de ingreso económico en nuestras familias. Quería presentaros a la asociación Alce Jaén. Nuestra asociación linarense tiene su sede en Linares, pero su ámbito de actuación va a ser en toda la provincia de Jaén. Es una asociación sin ánimo de lucro que queremos que a través de ella y a través de las medidas y líneas de trabajo que vayamos desarrollando garantizar la igualdad de los derechos y oportunidades de las mujeres y hombres en el acceso al empleo, en la formación profesional, su promoción y desarrollo y, en general, en las condiciones laborales de cualquier persona. Es un tema muy complejo. Cuando te paras a hablar de lo que significa la conciliación, se pueden realizar muchísimas cosas. En cuanto a la legislación, llevamos muchos años con este tema regulado. Empezó en el año 99 con la primera ley de conciliación de la vida familiar y laboral. Con posterioridad, hubo una segunda ley orgánica del año 2007 que regulaba la igualdad efectiva entre mujeres y hombres en el ámbito laboral. Y, precisamente, este año ha salido una batería de medidas urgentes para garantizar la igualdad de oportunidades en el trabajo. Dentro de estas medidas, existen una serie de propuestas que son de carácter vinculante tanto para la empresa como para el trabajador, que consideramos que son necesarias. Y, actualmente, estamos en un proceso de cambio. La organización del trabajo ha cambiado con respecto a, bueno, hace ya al menos 20 años para atrás. La mujer se ha incorporado al mercado de trabajo. El ámbito doméstico y el ámbito productivo sigue estando, ¿no?, centrado prácticamente en la mujer. Si bien es cierto que el uso del tiempo en las tareas domésticas, lo que es la corresponsabilidad en las tareas, se ha incrementado por parte de ambos, especialmente en los hombres. Pero no hemos llegado todavía a una equidad. Normalmente, se suele, en el momento en que se tiene un hijo, es el principal detonante de desigualdad en el trabajo. Y, con esta asociación, lo que pretendemos, una asociación que, curiosamente, no hay ninguna otra asociación de este tipo en la provincia de Jaén, y nos hemos encontrado que no hay asociaciones dedicadas a defender el tema de la conciliación y el acceso al empleo. Pretendemos que, con esta asociación, dar mayor visibilidad y normalizar una situación que es la que tenemos hoy día. Y necesitamos compatibilizar nuestro trabajo con el cuidado de menores, con el cuidado de personas dependientes. Nuestra idea, a partir de ahora, es comenzar a escuchar los diferentes agentes sociales, escuchar a la Concejalía de Igualdad, a las asociaciones de Linares. Nos vamos a centrar primero en Linares. Y, a partir de ahí, una vez que escuchemos y tengamos un diagnóstico de la situación, sí que queremos trabajar varias líneas de trabajo, en la que, a partir de ese momento, pondremos proyectos en marcha, en los cuales queremos contar con voluntarios, con personas comprometidas, interesadas e implicadas en el tema, que realmente quieran colaborar en la asociación con nosotros. Y, a partir de ahí, queremos, a muy corto plazo, empezar a poner en marcha, una vez que hayamos escuchado y conocido la problemática, la situación actual, el poder empezar cuanto antes, porque realmente tenemos muchas ganas de que, a partir de ahora, se hable de conciliar. De que podamos ser conocidos a nivel provincial. Y, bueno, yo, ya que Astrid y Carolina han hecho una introducción, yo quiero ir directamente a explicar muy someramente qué actividades pretendemos realizar. En principio, por supuesto, difusión con respecto a la difusión del tema de conciliación laboral y familiar en redes sociales, en prensa, a través de talleres, charlas, coloquios, etcétera. Queremos organizar reuniones de información y sensibilización con los distintos agentes sociales. Fomentar estudios e investigación sobre las condiciones laborales en la provincia. Organizar mesas de trabajo y cooperación con empresas. Y, fundamentalmente, ser un punto de atención y asesoramiento sobre conciliación y empleo. Hoy nos damos a conocer a través vuestro. Y, a partir de hoy, empezar ya a tomar contacto, pues, fundamentalmente, primero con el ayuntamiento, con la Concejalía de Igualdad, que, bueno, ya que la tenemos, vamos a utilizarla, ¿no? Bueno, pues, cuando a mí se ponen en contacto este equipo conmigo, pues, muy bien no sabía para qué nos íbamos a juntar. Y, en ese mismo momento, me hice una autorreflexión y me di cuenta que yo misma no tenía conciliación familiar, que llevaba mucho tiempo en un turno de trabajo que me absorbía. Bueno, pues, una vez que yo hago este planteamiento, digo, ¿cómo voy a ayudar yo a nadie, no? Si primero me ayudaré yo. Yo tengo la suerte de que puedo hablar con mi jefe, una persona muy comprensiva, me ofrece soluciones y, bueno, pues, tengo esa suerte. Pero hay muchísima gente que no tiene esa oportunidad y que se plantea o sigue teniendo esa vida que la absorbe o se queda sin trabajo. También, justo por ese tiempo, me llamó una amiga que tenemos en común y me planteó, pues, que le había salido un trabajo, pero que, claro, tiene tres hijos y que no podía… Todos no tenemos la suerte de tener a nuestros padres, a nuestros suegros. Y también hay que decirlo, ¿por qué le tenemos que echar esa carga a nuestros mayores? No es justo. Necesitamos un sitio público en el que podamos dejar a nuestros niños y que no nos tengamos que plantear si cojo un trabajo, si me va a compensar porque me va a costar más contratar a una persona que me cuide a mis niños que realmente lo que voy a ganar y si me compensa lo que voy a ganar para estar todo ese tiempo sin mi hijo. Son unos problemas que nos planteamos y que yo creo que nos tocan muy de lleno, que todos tenemos a alguien con este tipo de problemas y que si se puede hacer algo entre todos, concienciarnos un poquito, pues que para eso estamos aquí o por lo menos lo vamos a intentar. La nueva asociación que se ha confirmado aquí en Linares, creemos que hacía falta una de ellas, como propiamente lo ha dicho mi compañera Astri, hay de muchas índoles, de muchos servicios, pero concretamente de carácter social, de conciliación laboral, pues no había ninguna, quizás seamos de las primeras de la provincia, como están comentando aquí las compañeras. Yo un poco voy a decir, porque la verdad ellas lo han dicho conforme han ido pasando los micrófonos y está todo dicho, lo que sé es verdad que vamos a empezar con muchas ganas y vamos a empezar a trabajar con mucha dedicación a las personas que más lo necesiten y, bueno, pues lo que ya son los problemas de la conciliación, ¿no?, para los trabajos. Esta es una ley que salió en el año 1999, ha ido pasando por varias facetas y la verdad es que las empresas se han hecho de poco eco en ellas, ¿no? No se llega a traducir lo que está escrito en las obligaciones que tienen los trabajadores, ¿no?, las obligaciones y los deberes, en este caso. Entonces, bueno, vamos a empezar a trabajar y esperemos que de ahora en un futuro, pues, sea la cosa más fácil para todas estas personas que lo necesitan.